La provincia de Espaillat es como el país, ¿verdad? Ahora, la capital de la provincia de Espaillat es Moca. ¿Entendiste? Es Moca. Su municipio cabecera es Moca, pero aparte de Moca hay más municipios. Está Jamal al Norte, está Gaspar Hernández, y en Gaspar Hernández, entonces, hay playa. Ok, ya. ¿Ya me entendiste? Ya entiendo, están colindando ahí, pam, pam, pam. Hay costa. Ok. Que entonces, está Puerto Plata. Sí. Espaillat y Trinidad Sánchez. All right. Y todo eso ahí arriba, desde Puerto Plata, Gaspar Hernández, Inagua, eso es playa. Entonces, hay una parte de la costa que le corresponde a la provincia de Espaillat, que es un municipio cabecera, es Moca. Wow, mira, señores, enterándonos, eso no aparece en Google, eso solamente lo sabe Julian Tours. Moca, como la conocemos mucho, Moca sí tiene playa. Excelente. Wow. No, no, está bien, Julian Tours, si usted lo dice. No, vamos para el mapa. Tú te metes en el mapa. Lo vamos a poner en pantalla, lo vamos a poner en pantalla. Tú te metes en el mapa, y cuando tú pones la provincia de Espaillat, colindas con el mar. Ok. Entre Puerto Plata y María Trinidad Sánchez. Vamos a ponerlo en pantalla, en postproducción. Bueno, para que tú, para que aquí no se habla disparate. Julian Tours no habla mentiras. Aquí no se habla disparate. Entonces, entonces, Moca, que ese territorio, ese terreno, ese terreno de Moca, San Francisco, y ese terreno puede arribar, le pertenecía a la vega. A la vega. Oh. Y cuando la provincia, entonces, se crea para honrar al presidente, que fue uno de los grandes presidentes del país, entonces, nace la provincia Espaillat con sus municipios. ¿Verdad? Exacto. Que entre los municipios podemos encontrar José Contrera, San Vítor, Juan López, La Laguna, Gaspar Hernández. Ok. Cayetano Germosén y Jamao al Norte. Ok. Bien. Grande. Y en cada uno de esos municipios hay cosas hermosas. ¿Qué? Cosas que lo distinguen uno del otro. Que lo distinguen. Oye, pero profundo ese tema. Exactamente. En Gaspar Hernández hay playa preciosa. Hay fup. Ok. ¿Entiendes? Uh-huh. Y una de las provincias, ahora yo pensando así. Usted puede, Julián, tú eres más completo. De la provincia del Cibao. Donde hay más recursos para ecoturismo es moca. ¿Para ecoturismo específicamente? En moca, sí, sí, sí. Oye, eso va para el título entonces, entonces. ¿Cuáles características tenemos para ecoturismo? Que está muy de moda el ecoturismo, ¿eh? Sí, sí. Moca tiene uno. Los ríos de moca. Hay ríos guay. Salvajes. ¿Es verdad? No, o sea, sí, sí, crudo. Que no es todo el mundo que se mete. Donde tú vives, exacto. Donde tú puedes vivir una experiencia, porque aparte de que son ríos así, como muy, o sea, que aún no se ha hecho, como por ejemplo, como hay en Puerto Plata, que hay ríos que tienen su camino con escalones, que tú ves que tú puedes... Que también es comparado con otros. Estos ríos de moca, no. Ok. ¿Entiendes? Entonces, la gente mocana, señores, los mocanos. Las mocanas, las mocanas. Seco, como dicen ellos, seco. ¿Qué? Ellos tienen su pronombre, los mocanos, que son secos, sacudidos y medidos por buen cajón. Oye, esa va a faltar. Los mocanos son secos, sacudidos y medidos por buen cajón. Las mocanas dicen que no son secas. Es moca isológico. Mira, qué bien, qué bien. Es moca isológico. Oye, un tesoro escondido, moca, ¿eh? Lo que te digo, señores. Este es peinagotable. Conozca su país, aunque no vaya, aunque no pueda ir a ver la provincia, pero tiene página para la izquierda. Sí, Google, googlealo y eso. Y si quieres conocerla con Julian Tours en Instagram. Los mocanos, señores, gente buena. Trabajadora. Todo el cibaeño es bueno. Claro, claro. Todo el cibaeño. La mocana es muy rico. El mostró la puñadilla al cibao. Y esa gente nos abre con las mocas abiertas. Te esperan con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos. Sí. No, pues todavía que eso, Julian Tours. Eso está bien. Mira, he aprendido muchísimo. Espero que la gente también... Y el dulce de moca. Y dejen los comentarios. Dulce duro. No he tenido oportunidad. Hay una dulcería de moca que creo que dulcería Mercedes. Dulcería Mercedes en moca. Algo así. No, estoy seguro por algo así. La gente que lo deja en los comentarios. La gente que lo deja en los comentarios. Claro. Qué bien. Y la yuca mocana. Ah, no, eso es mundialmente famoso, la yuca mocana. ¿Eh? Y la yuca mocana. Mundialmente famosa la yuca mocana. Muy importante. Que hay gente que truquea la yuca. Y la yuca se truquea. Claro. ¿Cómo? A ti te engañan fácil. Tú sabes que las que... Dique de moca. Esta es de moca. No. No, la característica de la yuca mocana es que es... Tiene tierra negra. Oh, la famosa tierra negra, ya. Sí, sale ese lodo negro. Esa yuca es mocana. Cuidado si falsifican ese lodo negro. El duplicando lo falsifica todo. Hay gente que coge yuca de cualquier lado. Tú sabes lo que hace. Le tira a tierra negra. Es lo que te digo. Ya. Mira que es yuca mocana. ¿Y el yulentur sabe distinguir cuándo falsificar y cuándo no? Claro, porque la yuca que es mocana es como la característica de esa yuca. Como que ella es esa tierra negra. La tierra. Sí, tú ves, coño. De fábrica. Viene con... Ajá. Y cuando te vienes, cuando te quieren meter una yuca... Que no es de moca. Tú ves como que la tierra es artificial, como que... Tú la soplas y se va. Exacto. Ok, ya entiendo. Es un tip para la gente, que la gente sepa. La yuca mocana se falsifica. Eso va para el título. La yuca mocana se falsifica. El dominicano no perdona, men. Hay que tener cuenta. Sí, vamos a poner eso en el título también para que la gente sepa del tiquín. El Sagrado Corazón de Jesús. Qué iglesia. Usted ha ido a moca. Sí, claro, claro. Qué iglesia. Sí, sí, bonita. Vamos a poner imágenes. Vamos a poner imágenes. La primera vez que yo me paré, frente a esa iglesia. Se te puso la piel de gallina. Sí, porque yo no soy una gente religiosa, pero la arquitectura, la ingeniería, hay que reconocer a la señora. Me imagino que tiene muchísimos años eso ahí parado. Sí, y grande, inmensa. Si ahora que la hacen, se desbarata los dos días. Moca fue también, como se dice, no yacimiento, sino... Los indígenas, ¿cómo es? Asentamiento. Asentamiento indígena ahí en moca. En moca. Ok. Tuvo varios asentamientos indígenas, moca. Sí. Entonces, pero moca tiene algo particular. Que la gente, cuando tú enseñas fotos... ¿Y dónde es? No, eso es moca. Eso es moca. Pero lo dicen en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra. Porque no lo creen. Porque se sorprende. Uno de los municipios... No lo creen. Uno de los municipios de la provincia, que cuando yo lo descubrí, yo tampoco sabía que existía. Ok. Cuando yo descubrí ese lugar... Enamorado. No se me sale de la cabeza. Ok. Jamao al norte. Es mundialmente conocido, ¿eh? Jamao al norte. Mundialmente conocido. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Cuando tú buscas turismo de montaña, te sale Jarabacoa, Constanza. Jamao al norte no tiene nada que envidiarle en cuanto a altura, temperatura, trayecto, trayecto. No tiene nada que envidiarle ni Jarabacoa ni a Constanza. ¿Y se considera extremo o un camino relativamente cómodo? ¿Qué tú puedes decir? Tiene muchas curvas. La pendiente. Hace dos semanas estuve por allá. Ok. Porque es un buen trayecto para tú llegar a Cabarete desde Santo Domingo. Cortando. ¿Tú vas a Cabarete? Entra por Moca y te sale allá mismo. Llega explotado, sí, pero llega. Entonces tú entras por Moca y cruzas todo Jamao al norte y sale allá a Cabarete. Ok. Llega explotado, pero llega. Entonces, sí. Es un camino que no es difícil, pero te sorprende. El que le guste. Entonces tú, cuando estás allá en Jamao al norte, en un trayecto de la carretera, tú puedes ver todo el valle de Moca. Oye, qué bien. Porque todo ese valle. Son muchos kilómetros para arriba, entonces. Sí, todo ese valle. Es alto. Y de Moca, tú lo puedes ver y es precioso. Ok. Y parte de Santiago también. ¿Yo en tu concepto ves? Una cosa preciosa. La primera vez que yo vi eso, dije, pero andaba con un amigo mío. Bueno, con uno de nuestros compañeros panelistas. Ya. Nos quedamos bosque abiertos. Y una de las cosas que yo recuerdo es que vamos camino, no sabemos por dónde vamos, y vamos caminando en el vehículo subiendo, y vamos subiendo. Oye, pero qué alto está esto. Y subo, y subo, y subo, y subo. Y logramos ver una casa. Allá arriba está bien. No relajes. Pero aleja, sí, porque yo le pregunté, pero venga acá. Es pie grande, es pie grande que vive ahí. No, y cómo esa gente llegan a esas casas. Y no, y las construyeron. No, no, y las construyeron, y cómo llegan allá arriba. Sí, sí. Y dando teoría a nosotros. No, son helicópteros, muchas de esas gente son helicópteros, y los tiran de allá arriba. Y seguimos corrodando, hablando, dando teoría de cómo esa gente llega a esas casas. Hasta los trates retro te dijeron que le hicieron. Y subiendo, y subiendo, no pasaron media hora. ¿Qué? Cuando hacemos así, le pasamos por el frente a la casa. No relajes. Y ustedes en chelcha. Y subiendo, subiendo, no pasaron media hora. Y decimos, pero mira la maldita casa. Pero fueron, Pablo, así un reportaje a los que vivan ahí para pocas estudios. Mira, hay que tener eso en cuenta. Esa fue la primera vez que yo conocí, que yo conocí Jamal al Norte. Ok. Que nosotros vivimos a esas casas por allá, pero así, y nosotros íbamos en el vehículo. Ajá. Y era así, pero ¿y cómo esa gente sube allá arriba, Dios mío? Y, ey, fueron un palo a entrevistar a los que viven ahí. Y en un parpado de llortera la pasaron. Y cuando hicimos así, que íbamos subiendo, cuando íbamos, mira la casa. No, nunca fueron, no tocaron puertas, no fueron. No, pero, o sea, increíble lo alto que está Jamal. Qué bien. Altísimo. Había un anuncio, que yo no sé, para mí, que para mí era en Constanza, de un restaurante, se llama Cafeto, que el anuncio, el jingler en la radio, era Cafeto con alturas en las alturas. Ok. Y yo, como esas alturas en las alturas, para mí que era o en Jarabacoa o en Constanza, que estaba Cafeto. Y estaba ahí era. Hasta cuando fui a Jamal, que íbamos subiendo, que leo Cafeto. Y yo, pero ese no es el Cafeto del anuncio. Ese mismo. El mismo. Ya, chequea, pero. Es decir que tiene su público. Tiene su público. Con razón decían, con alturas en las alturas. ¿Paya arribota? Jamal al norte. Oye, qué bien. En Jamal al norte, tenemos uno de los ríos que la gente no cree que eso es República Dominicana. Y menos creer que es en Moca. Porque es muy internacional. Se ve de otro país. Se llama. ¿Cuál? Cola de Pato. Ah, Cola de Pato. El río Jamal. El río Jamal pasa por Salcedo, Hermana Mirabal, todo eso. Ok. Y en Moca, hay un trayecto que le llaman Cola de Pato. Es el mismo río Partido. Ok. Pero por Salcedo, el río Partido. Y aquí por Jamal, Cola de Pato, señor. El final. Vamos a poner imagen y video en producción. Vamos a poner el final. El final. El final. Y si usted quiere saber si estamos hablando mentira o no, el 2 de julio, el 2 de julio, primicia, vamos a hacer una excursión para Cola de Pato y Jamal al norte. Si quiere conocer esos lugares que tú mencionaste. Si quiere conocer esos lugares. Anda por allá, eh. Moca tiene una calle tridimensional. ¿3D? Pero tú te pones los lentes y lo ves 3D. No, no, no. Tú, la calle está así. Una calle normal, ¿verdad? Una calle, bueno, tiene como algunos 100 metros la calle. Sí. Que tiene una pintura 3D. Que tú te paras. En la pintura, por ejemplo, hay una que es en un peñazo, como una piedra. Sí. Tú te sientas ahí y cuando tú te tiras una foto, se ve como que tú estás arriba de la piedra. Oye, qué bien. Hay muchos países que hacen esos diseños así. Exacto. Como que pintan. Tú crees que es un hoyo, pero no está el hoyo nada. Entonces, en Moca hay una calle tridimensional que si usted la quiere conocer, si quiere verla, el 2 de julio, estaremos haciendo nuestra excursión a Cola de Pato. Y vamos a visitar la calle tridimensional. Ok. Y vamos a visitar el municipio de Jamao, al norte, y su gran atractivo, Cola de Pato. Ah, pero para allá entonces, la gente que desde ahora Instagram, Julián Tula en Instagram, vayan reservando. Cola de Pato, señor. Vayan reservando. Vayan reservando. Estamos recibiendo reservaciones. No lo dejes para último. Sí, porque ahorita se llena rápido. Cuidado, ¿eh? Como siempre, así como la de Bonao. Se llenó. Oye, eso se dio. Ay, lo que yo no fui. Señores. Exacto. Y Cola de Pato es una experiencia. Hay un amigo mío que ya ha ido tres veces y ya se anotó para la cuarta vez. O sea, es que es inagotable. No se cansa de eso para allá. De verdad, es que tú no puedes creer. Es chulísimo para allá. Su color azul turquesa. Eso es bien natural, natural, natural. Una cosa, su color turquesa. Tú te quedas como que no puede ser. Y ahí se agosó. Y tú buscas cómo que tiene ese color, esa agua tan preciosa. ¿Cristalina? Dios mío. Desde el centro de la tierra viene esa agua. ¿Tú entiendes? Cola de Pato es algo extremo, pero que se puede hacer. Ok. Se puede. Se puede hacer. Sin problema. Con Julian Tours. Claro, porque obviamente las excursiones cuando son conmigo. Modestia aparte. Hacemos la dinámica de que lo que nos guía son personas expertas de la zona. O sea, que no van a tirar patas voladoras. Son gente que sabe en el entorno. Exacto. Y saben, pisa aquí, tírate aquí, a esto, a lo otro, porque saben. De eso es que viven el día. Su día a día es visitar ese río. La seguridad está garantizada con Julian Tours, la gente en Instagram, Julian Tours, desde ahora, ahora mismo, ahora mismo en Instagram, Julian Tours en Instagram, tírenle. Entonces, señores, vamos a conocer la provincia del Cibao, donde nos vamos a quedar sorprendidos. Ya. Porque en Moca la más conocen Moca es Mofongos. La yuca. No, que la yuca es Moca. Moca es más que yuca, más que dulce y más que Mofongos. Eso es así. Es una de las provincias ahora mismo que está matando la liga. Ok. Porque se ha dado a conocer, se ha dado a relucir ese municipio jamás al norte. Ahorita lo... Moca, la provincia es para allá, señores. Vamos a conocerla. Vámonos con Julian Tours para allá. Y tenemos la excursión hacia Cola de Pato el 2 de julio, domingo 2 de julio. Anótense. A Mava al Norte. Moca, Cola de Pato, calle Tridimensional. El final. Vamos a conocer. Y siempre, como siempre, el desayuno, la comida, eso está asegurado. Dios mío, que alguien dé testimonio de cómo son los viajes con Julian Tours. Vamos a ver si hay una convocatoria con usuarios frecuentes de Julian Tours para que un conversatorio... Sí, para que cuenten sus anécdotas. No, y que no necesariamente tienen que venir, que la gente puede estar en tu Instagram y van a ver todas las fotos. Y la gente es 100% garantizado. Bueno, me parece excelente. Estuvo el mundo famoso que el día 2 de julio. Julian Tours, como siempre, mucha sapiencia, turismo, historia. Tú eres el final. Tú eres el mejor. No, es que me gusta. Tú lo vives. Cuando tú hablas de turismo, se te ponen los ojos brillosos, brillosos, porque tú lo vives. Eso es importante. Entonces, por parte de Mister O, muchas gracias por llegar hasta aquí. Suscribirse, activar la campana. Dejen los comentarios. Y Julian Tours en Instagram. Julian Tours. Julian Tours en Instagram. Y si usted quiere, señores, enterarse de cómo son nuestras excursiones, de cómo se viven, de cómo la gente goza, de cómo la gente descubre lugares nuevos. ¿Cómo? Es fácil. Vaya aquí y dé clic en ese enlace y usted va a ver todas nuestras actividades ahí. Ya saben. Vaya dé clic y esto es Pocas Estudios. ¡Nos vemos! Pocas Estudios.